Aloha chavales, que tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato en Pokémon Espada Ya estamos aquí chicos, tenéis que disculpad, he ido a... Joder, maldito, maldito tío He ido a curar los Pokémon, pensé que estaba grabando, pero bueno, no... No pasa nada, lo único que he hecho ha sido curar Así que no os rayéis, vale? Y nada, ya estamos aquí delante de la casita de la señorita Bagnoni Vamos a capturar al pajarito, vale? Oh, un hut hut Quería un pajarito, pero no era este, principalmente Así que nada, vamos a tratar de capturarlo Estoicismo, sé que tiene... Súper eficacia, le bajo el ataque especial Picotazo, espero que no me mate Vale, me quita bastante, súper eficaz, vamos a cambiar de Pokémon Vamos a poner a León, a Sobel, vale? Y vamos a darle ahí un pequeño destructor Yo creo que puede ser suficiente para dejarlo para capturar, no? Picotazo No me hace mucho Tres PS Y bueno, voy a ir directamente junto a Magnolia y ya está, vale? Me voy a dejar de líos, chicos Porque si no, ya en el capítulo anterior me lié lo que no estaba escrito Así que vamos a esto, ir al grano, vale? Vamos a quitarnos de encima el visitar a la señorita Magnolia Señorita o señora ya, porque parece, aparentemente, tiene una edad Así que vamos para allá Y luego a ver si de camino de vuelta capturamos al Zizagún Galar, chicos Porque ya lo vimos ahí en el anterior capítulo Y ahí tenemos a la Rotom Vale Eh, 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 perdonad Nuevo comentario A ver, chicos, un segundo Ahí está, vale Vamos a poner Mikey 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 Vamos para allá Mikey 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 Lo vamos a dejar aquí en Mikey puto Tutututun Tutututun Tutututum Tutututum Tututuntum Tututum Vale, no voy a capturar ese Vamos a ir ya con esto Tutututum Vale, Lionel ¿Qué tal marcha su investigación? ¿Ya ha conseguido desentrañar todos los secretos del fenómeno Dinamax? Ah, bueno, claro que sabemos que es Magnolia, pero aún no se nos ha presentado Me gustaría poder decir que sí, pero todavía quedan un millar de incógnitas Espero que mi nieta esté dispuesta a continuar mi labor Ay, la nietecita Uy, pero si tenemos visita Mira que no darme cuenta, perdonad Ah, y tengo que luchar con la entrenadora esta, ¿eh? Bienvenidos a mi casa, jóvenes entrenadores Yo soy Magnolia Venga, pasemos dentro Pues vamos dentro, chica Bueno, chica Vaya, vaya, Paul Parece que tu gulu Gulu, golo, no sé cómo decir Tiene ahora un nuevo amiguito Tú debes de ser Milu, pues claro, señora Sonia, te ha dado una poqueda, ¿es verdad? Tu misión ahora consiste en completarla Por cierto, Milu, ¿has oído hablar alguna vez del fenómeno Dinamax? Para poder dominarlo es necesario conocerlo a fondo Y no hay nadie que haya pasado más tiempo estudiándolo que la profesora Magnolia Lionel, siempre hablando de Pokémon En este mundo hay muchos otros temas igual de interesantes Decius era forador Que entre Pokémon y Fortnite Pobrecillo Por ejemplo, ¿tienes idea de la cantidad de tipos de T que existen? Pues no Cada hierba es un T, ¿no? Oiga, profesora A ver si usted es capaz de convencer a Lionel para que nos recomiende para el desafío de los gimnasios Vaya, dime, Lionel ¿Por qué nos recomiendas a los chicos? Pues porque su recorrido como entrenadores no ha hecho más que empezar Me parece que todavía Que están todavía demasiado verdes Pero entonces cambia, ¿no? En este Pokémon Ya veo, pero Lionel ¿No dices siempre que tu sueño es que los entrenadores de Galar sean los más fuertes del mundo? Hmm, pues sí Había olvidado que ese es el motivo Por el que les he confiado esos Pokémon Joder, qué mal se me da, ¿eh? Hace tiempo que no leo en alto Vale Ya sé lo que vamos a hacer A ver A ver qué vamos a hacer Si queréis ganaros mi recomendación Tenéis que librar un combate que emocione hasta un campeón como yo Quiero que lo deis todo ¿Otra vez? Así que dejad que cure a vuestros... Ah, fui a curar a tuntamente Pero bueno Vale, no he hecho nada más Así que evité a la entrenadora esa Entendido Entendido, Lionel Venga, Milu Te espero fuera Pues nada, compañeros Vayamos... Estas casas son un poco raras Porque están así como muy alargadas Uy, ¿y este señor? Para que tus plantas se crezcan nozanas Hay un único secreto No hagas lo que tú querrías Sino lo que ellas necesitan Eh... Pues vale A ver A ver, a ver, a ver ¿Puedo subir? Vamos a ver ¿Qué hay aquí arriba? Uy, uy, uy Esto no parece... Esos cascos gaming Serán de la nieta ¿Pero no hay más habitaciones? ¿Y dónde duermes, señora? ¿Dónde duermes? Vaya, Milu Luncha contra mí Para que Lionel Nos dé su recomendación Vamos para allá Vale Pienso convertirme En el entrenador Más fuerte del mundo Y el primer paso Es recibir una recomendación Para los desafíos De los gimnasios Tenemos que enseñarle A mi hermano De qué pasta Estamos hechos Para que nos la dé Estoy listo Venga Pa' delante ¿Habrá capturado Él alguno más? Iy, le he dado Sin querer a la Si queréis Si queréis Volveros imbatibles Como yo Tenéis que aprender De cada combate Que liberéis Venga A luchar A ver si vosotros Y vuestros Pokémon Estáis a la altura Vamos para allá A por todos Vamos allá Paul Calienta el bracito ¿Sí? Tiene Tiene un Pokémon nuevo Tiene al Gulu Yo le he dejado al Lander Bueno Eso no lo A ver Este es que Claro No sé Info de Pokémon No sé Es tipo normal Vale Vamos a darle A ver qué tal Con estoicismo Él nos hará placaje Bueno Le quitamos Lo suyo Ataque especial Por ahora Él no está Haciendo ataques físicos Uff Vamos a cambiar Vamos a cambiar De Pokémon Vale, vale, vale Mantenemos La lucha Con León Y vamos a hacerle Pistola agua O Vamos a hacerle una atadura Que le vaya dañando Poco a poco La verdad me gusta La estrategia Con Con atadura Me va haciendo un poquito Ahí de daño Nos baja el ataque Eso sí que no mola Lanzamos ahí Bien Atadura Y ahora yo creo que Pistola agua Vamos a tratar de hacer Pistola agua Que al final También tenemos La La habilidad Que nos lo hace Más fuerte Perfecto Ah, suben todos De experiencia Vale, pensé que solo Pensé que solo Subí a este Porque habían dicho Que habían quitado El repartir experiencia Suben todos Como en Pokémon Let's go Va a sacar Scorbunny Seguir luchando Claramente Scorbunny con una pistola agua Está a nivel 8 Yo creo que estoy Nivel 10 Estoy a nivel 10 No debería subir Tampoco mucho No sé en qué nivel Está el primer gimnasio Pero calculo que Estará en 14 O 15 Claro que me sé La compatibilidad Un poder que arde Al rojo vivo Vamos allá Ascuas No me hace Nada Y vamos a darle Otra pista al agua No perdemos nada Está muerto Y a ver cuál es El que ha capturado Este chiquillo Supongo que es el pajaroto Como siempre Subimos nivel 11 Eso no mola Es que al final Da igual El Pokémon Que utilice Uh Echo Echo No sé qué ataque es Rocky D Es que Me da igual Realmente Rocky D Vamos a seguir luchando Y efectivamente Un combate reñido A todo A nada Estás muerto Y efectivamente Tiene el pajarotillo Nerviosismo Vamos a darle Pistolita agua No lo matamos de una Pero bueno Ah Está en nivel 5 Igual Bueno no Ya hemos visto que no Vale Le vamos a dar ahí Pistolita agua Y listo Vale Combate bastante Bastante fácil Pasamos eso rápido Me da rabia Oh Haber perdido Pero me alegro de que Alguien tan fuerte Sea mi rival Claro que sí 640 Poké dólares No está mal O Pokémonedas No sé cómo llamarlo Las horas que me he tirado Praticando El lanzamiento De la Pokéball No han servido Pero el lanzamiento De la Pokéball No sirve para combatir Chico El camino a la cima Implica Una de cal Y otra de arena No siempre se puede ganar Seguir adelante Intentándolo Es la única manera De hacerse más fuerte Claro que sí Chico Paul Milu Menudo combate Ha sido un auténtico Regalo Para la vista Ambos os merecís La recomendación De campeón En persona La verdad es que Esto lo podían mejorar Cuando te dan un objeto Que lo mejoren ¿No? Una carta Vale Muy bien En el primer juego En el que yo creo Que sirve de algo Las cartas Voy a superar Los desafíos De los gimnasios Como que me llamo Paul O nos falta experiencia Pero de todas formas Ha sido un encuentro Fabuloso Charizard y yo Estábamos con el corazón En un puño Pero si no has sacado A Charizard Chico Antes tenías Cierta fijación Con la forma De lanzar la pokeball Y otras cosas Que no tienen Nada que ver Con la verdadera fuerza Eso es lo que decía yo Me temía Me temía lo peor Pero me alegra Ver que Has madurado Y de ti Espero que Ver más combates Que me dejen Anodadado Milu Claro que sí Pues ya sabes Lo que toca colega A partir de ahora Entrenar a saco Pero tranquilo chico No te agites tanto Que No sé Hecho Cuantos más combates Liberemos entre nosotros Mejor Entrenaremos A nuestros pokémon Pero que Uh Una estrella fugaz Un meteorito Ha caído ahí Han caído dos objetos Son estrellas de SEO Y nada menos que dos Toma una para ti Pero y esto Para que sirve Vamos a ver Piedra de poder Misterioso Hallada en la región De Galar Se dice Que quien encuentra Una Verá realizado Sus sueños Con una de estas Podré hacer Que mis pokémon Alcancen El estado Dinamax Ah que es genial Pues sí Se dice Que caen A los pies De aquellas personas Que desean algo Con todas sus fuerzas Quiero ser El entrenador Más fuerte Ay Que sí Que ya Del universo Sideral Ala Como ya lo he deseado En voz alta Tres veces Seguro que se cumple Pero para de agitarte Pero para de agitarte Me estás poniendo nervioso Las estrellas de SEO Son unas piedras Muy misteriosas Que albergan Un poder desconocido Resultan tan valiosas Que aquí En la región de Galar Se consideran Todo un tesoro Pues mira que bien Ahora bien No se pueden usar No se pueden usar Por sí solas Será mejor que Que me las dejéis A mí De momento Pero Que dices chica Usted claro Está investigando El fenómeno Dinamax Milo y yo También queremos Verlo Y comprobar Con nuestros propios Ojos Toda su fuerza Buah Primero Nos enfrentamos A ese Pokémon Tan misterioso En el bosque Oniria Y ahora Todo esto Y ahora esto Me da a mí Que esta aventura Nos va a deparar Un montón De sorpresas Vale Comprendo Que te des La euforia Y el Alborozo Pero Pero no permitas Que nublen Tu juicio Para el viaje Que emprenderéis Mañana Eso eso Colócate las gafas Pero si ya ha llegado Sonia Y ni se ha visto Con menudo Holgorio Me encuentro Nada más Volver En fin Os quedáis A cenar ¿No? Últimamente Le he cogido A gustillo A preparar El curry Que está tan de moda Curry Pues haz sushi Que está más de moda ¿No? Yo creo que Está más de moda Eso Nos ha curado Y a ver Donde empezamos Uy Mucho se toca el pelo Esta Ya es de día Comienza nuestra aventura ¿En serio? Nos hemos quedado Ahí a dormir Pero si solo había Una habitación Por cierto Paul ¿Qué es eso De que os topasteis Con un Pokémon misterioso? ¿Podrías darme Más detalles? Pues Milus Enfrentó a un extraño Pokémon En medio de la niebla Ya te digo Y colorín colorado Pues resulta que Que me desmayé Y no me acuerdo Muy bien Del resto Menudo elemento Estás hecho No, no Nos pasaron los dos Chicas Esto es para vosotros A ver Uh Muñequera Dinamax Maxi muñequera Si llevas Engandara Engarzara Engarzara Una estrella de SEO Y el portador Se halla junto A un nodo energético Reacciona emitiendo Una luz Y permite Dinama Dinama Dinamaxizar Pokémon Jue macho Jue macho Lo que me trabo Vale, vale, vale Llevan engastadas Las estrellas De SEO Que os encontrasteis Ayer Muchas gracias Vale, vale, vale A ver ¿Lo podremos utilizar ahora? Si quieres Ir completando Las entradas De la poqueda Tendréis que visitar Distintos lugares Para encontrar Todas las especies Tantas cosas Tantas cosas por hacer Y descubrir Que ganas tenía De que comenzar A mi leyenda Vale Te echo una carrera A la estación Vale, vamos a la estación Ya podremos A ver Conexioni Mediante Conexioni Podrás intercambiar Pokémon Y disfrutar De combates Con otros entrenadores Disfruta la función Vale, vale, vale Recibir unos stickers Durante una aventura Es señal De que hay otros entrenadores Que juegan Y buscan A alguien Con quien conectarse Vale Generalmente la conexión Permite conectar Con jugadores Cercanos No obstante Si pulsas El botón más Para establecer Conexión a internet Podrás conectarte Con jugadores De todo el mundo Si seleccionas Un sticker Con una silueta De un Pokémon Podrás unirte A otros entrenadores Y combatir Junto Contra Pokémon Vale, vale He atrapado Un Huthut No puedo moverme ¿Por esto? Ey ¿Qué está pasando? A ver Intercambio Va Es que No ves Se me mueve solo Por allí A ver Lo que vamos a hacer Es coger el objeto Que hay en esta papelera A ver si tengo que ir por aquí Punto número uno Eh Cura 30 pesos Pues me viene muy bien Y vamos a coger Esa Pokéball De allí Una Super Superball Ya, tío Vale Veo que Si veis que brillan Es por eso Porque hay un objeto Cercano Por este huequecillo De ahí No puedo Vale Hay algo más por aquí Sí, sí, sí Hay algo más Oh Otro objeto Vendetta Una MT ya V de Vendetta Vale Por aquí Yo creo que es nada más ¿No? Le estoy dando a la X Por si acaso Me pierdo algo Lo que Eh Te voy a dar un consejo Genial A ver, a ver, a ver Sabes que algunos Pokémon Suelen pulular Por hierba alta Si te agachas Esto es con la cruceta En movimiento con la cruceta Vale Esto pasó Vamos a pescar Nos vamos a ir de pesca A ver Hay que darle Primer Pokémon Un Magikarp Este sí que mola Me mola mucho Magikarp A ver ¿Qué nivel? Nivel 5 Vamos a darle un estoicismo Y tiramos ya Pokébol Es muy débil Pero yo creo que No lo mata No Vale Salpicadura Como mola Magikarp Vale Nunca me acuerdo Tío Con que le de a la X Ya está Magikarp Vente a mi equipo A ver A ver Vamos a escoger Vale Crafter Voy a llamarle Voy a llamarle crafter Porque vale Crafter Mola más Crafter Crafter Ahí lo tenéis Perfecto Perfecto Ah ya no puedo Ah vale Aquí hay otro A ver si me sale Alguno de De Galar Le he dado Vale Bien ¿Qué me estás contando? Vale No es que sea de tipo agua Tío Pero No sé Chiquet Vamos a oír Porque este no No me he fijado en el nivel Creo que ponía nivel 14 Aquí no hay para pescar Ahí salió otro A ver Último Hay que estar atentos Vale Otro Magikarp Nada Nos vamos Nos vamos Nos vamos Este es nivel 6 Un nivelcito más Joder Que mierda El maldito joystick Tío Vamos a capturar A Jumper Y al Y al Cizagún Galar Vamos a enfrentarnos También a la A la entrenadora Esta que Dejamos de camino Vale Quiero capturarlo Que no me pase Como el Sidot Cago en la mano A ver Vale Yo creo que Otro más Le puedo hacer Como flete estático No me paralices Es Tienes 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 Gracias. 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 Gracias.